Hey, hola, bienvenidos viajeros, en la parada de hoy no hay nada, hace frío, váyanse a sus casas. Nah, mentira, al día de hoy hablaremos sobre, eh, como el nombre del canal, un manga oscuro que me leí hace poco. La otra alternativa de este video sería la serie de televisión de Tom's TV. Pero como no daba tanto miedo, preferí hablar sobre este manga. Pero si desean que hable sobre Tom's TV, me dejan un comentario porque en serio, pienso que sería interesante revivir esta vaina rara. Antes que el caleo me gane el tema de nuevo, rayos, me ahogo con mi rabia. Para quienes no conocen este señor, se llama Umezu Kazudo, un famoso manga que terror psicológico y grotesco. Un renombrado mangaka, mejor dicho, que no les engañe sus pintas de vagabundo youtubero, eh, je, je. Pues durante los 70, a la actualidad, el señor fue premiado por varias instituciones de arte. Por su aporte cultural mediante sus obras, tanto en el manga como en el cine, así es, este tipo es director. Así que no se dejen engañar por sus pintas, ya que el estilo de dibujo de este señor da... Eh, miedo, por así decirlo. Pero, ¿para qué explicarles sobre el estilo del señor Kazudo si puedo bautizarlos con su trabajo más interesante? Bueno, para mí lo es. Así que, viajeros, viajeras, bienvenidos a este viaje que es... Senrei. Yo soy, abremos sobre y empezamos. La historia nos muestra la vida de la hermosa Wakakusa, Wakakusa Izumi, o Izumi no más para los amigos. Es una actriz de cine japonés de gran alcance, pero que esconde algo detrás de cámaras, chicos. Ese secreto es una mancha en su rostro que cada día debe ocultar con maquillaje. La singularidad de esta mancha es que sigue creciendo y crujiendo, un poco más cada año, y amenaza la carrera profesional de Wakakusa. No importa que tanto la esconda de las cámaras, no importa que tanto se maquille, cuando ella se ve en la pantalla grande solo puede notar los defectos en su rostro que cada vez se hacen más y más grandes. Entrando así en una crisis, decide entonces llamar a un médico, pero no a cualquiera, decide llamar al doctor como a ella se refiere. Este cuando hace acto de presencia le recuerda a Izumi sobre cómo desde pequeña tenía planeado un proyecto en el cual él llevaba años trabajando que involucra a la actriz y una cirugía riesgosa. Para esto, Izumi, ya determinada como desesperada, acepta pues, ya que el tratamiento consiste en seguir unos cuantos pasitos así bien sutiles. Primero, Izumi debería embarazarse y tener una hija, así casual. Segundo, debe desaparecer del ojo público y empezar una vida desde cero. Y tercero, debe cambiar de identidad en un pueblito muy lejano. Pasan los años y es así como ella en una mansión se la pasa cuidando a Sakura, su hija biológica que por suerte tuvo en el primer intento. Izumi de lo desesperada que estaba así le salía un varón lo hacía comida de perro viejo. Ahora es Sakura quien pasa a ser nuestra protagonista. Esta es una niña de aproximadamente de 10 a 12 años y muy alegre y positiva. Es muy sobreprotegida por su madre, quien ya todos intuimos que es Izumi. La misma que con el tiempo poco a poco perdió su belleza y se convirtió en una mujer ancha y horrible, como tu vieja. Esta, sin embargo, parece molestarle el hecho de que su hija tenga amigas. Esta cree que el mundo entero quiere hacerle daño a su hija, al nivel que agrede físicamente a una compañera que... Porque esta, jugando con Sakura, le había hecho un daño en la frente. A tal punto que Izumi se agarra a trompadas con la niña de 10 años, como si se tratase de Gran Cali contra Rey Misterio. ¿What the fuck? Ahora todos sabemos más o menos para dónde van los tiros. Así que, sin spoilearles, les daré un resumen sin spoilers. Más o menos. En la mansión con ellas dos vive también el doctor, que como siempre, con su presencia da un aire de muerte y desesperanza. Sakura no tiene permitido subir a su oficina, pero cuando lo hace por curiosidad y mala suerte, descubre que había un laboratorio y agarrate, Catalina, porque es donde experimentaban con animales, a los cuales le quitaban el cerebro para cambiarle de cuerpo. Obviamente, estas eran prácticas para algo mayor. Izumi descubre que su hija sabe del secreto. Pendeja, ella misma sin querer se lo dijo. Y en una tanda de persecuciones, Izumi logrado para Sakura lo suficiente para que el doctor pueda realizar la siguiente operación. Un traslado de cerebros entre hija y madre. O sea, el sueño de cualquier Kardashian, boludo. Desde aquí para arriba, debes descubrir esta historia, viajero. Lleno de momentos de suspenso, como cuando, desesperadamente, un periodista busca el paradero de la famosa Wakakusa Izumi, terminando como periodista de mi país, muerto por chismoso. O las mismas maneras de torturar y manipulación que tiene Izumi en el cuerpo de Sakura, para que nadie la descubra. Así es, la hija de la remita logra cambiar de cuerpo, ocupando la vida de ahora su hija fallecida. Entierra su propio cuerpo y va a la escuela, comete crímenes contra menores y contra mayores. Ni te cuento del deseo que tiene al tacto con personas mayores. No te digo más porque Sinrei es un viaje que explora lo peor de la obcepción que tenemos los seres humanos hacia la belleza. Mostrándonos, a través de las acciones de Izumi, lo que somos capaces de decir o cometer con total de mantener nuestro estatus, o en este caso, la juventud eterna. La mancha, tanto como enfermedad como simbolismo, tiene un peso importante en la obra. Así como también lentamente nos van revelando quién es realmente este doctor, el cual parece manipular a Izumi como un experimento más. Eso sí, debo poner una advertencia, pues los temas que aborda no son fáciles de tragar. Si no estás acostumbrado a una lectura que mantiene el suspenso, puede que te aburra su inicio lento. Pero a mitad de la primera parte, te aseguro que te enganchará. Es grotesco y algo vulgar, pero en cuanto a desnudos te digo que no vas a ver nada explícito. Por suerte, porque hay menores. Aunque por como está narrado, siento que el editor de este loquito le pidió que le baje unos cuantos cambios. Había un punto en que Izumi no solo torturaba a gente, sino que manipulaba a Ryoko, la mejor amiga de Sakura, a un punto que daba miedo. Pobre Ryoko. Kazuo es un maestro en cuanto a suspenso narrativo nos referimos. Sabe mantener al lector al borde de la silla sin mencionar su estilo artístico. Quiero subrayar que además de ser exageradas las expresiones de los personajes, estos nunca llegan a rozarlos caricaturesco. Bueno, cuando involuntariamente lo es, sí. Cuando el momento es dramático o fuerte, sus personajes se notan que sufren, que saben llorar o en algunos casos que se retuercen. Escuchen, no les quiero contar más, pero siento que hay una escena en que el dibujante sí o sí, creo que tuvo que hacerle daño a alguien en la vida real. Por cómo sabe dibujar cómo se arrastra una persona herida en el suelo. Llegué a un panel que dije, no, este tipo tuvo que ver a alguien así para ser tan detallista. Si con esto ya te llamó la atención y no tienes para pagar el manga, trabajabolo, no, mentira. Acá abajo te dejo un link donde puedes leerlo gratis, guiño, guiño. Si quieres comprarlo, también hay editoriales que lo venden en español con su título bautismo. También te pondré unos links si quieres comprarlo online. Yo sé que no te vas a arrepentir. Bueno, fue un video más serio, pero creo que debería serlo por el tema que toqué esta vuelta. ¿Cuándo fue la última vez que les recomendé lectura, chicos, eh? ¿Se acuerdan cuando reseñaba animaciones underground? Los fans de Huesos Amarillos comentarán, Papa Frita. Pero miren nada más la hora, viejeros. Es hora de cerrar el kiosco, pero sin antes decirles que se suscriban, pendejos. Y que me regalen un like o el doctor vendrá por ustedes. Eso sería todo por el día de hoy y nos veremos en la próxima parada, viejeros. Hasta pronto. ¡Adiós! ¡Uy! ¡Se cayó algo! ¡Qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Se cayó algo! ¡Y me lo grabó! ¡Viejo! ¡No! Hay que tirar sal a la cama. Hay que tirar sal. Y he esperado un mes más para que salga otro video.